Hermana, te daré un viento, un viento de agua furiosa. Hermana, te sentirás atada fuerte a la tierra, y te aturdirá tanta belleza inabarcable. Hermana, te daré un beso, un beso de arena caliente. Hermana, te verás estrecha como las hojas verdes, y te sentirás colgar de la rama pequeña. Hermana, te daré un golpe, un golpe de estrellas, hermana buena. Para que veas cuán azul el cielo, cuán negra la noche detrás. Y solo entonces oirás el cante, en el silencio invasivo de tu cielo el cante. Y que cante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!